Yo creo que podemos comenzar a trabajar, vamos a empezar a hablar un poco acerca del diseño y arquitectura de un proyecto de React Native. Vamos a empezar un proyecto desde cero, así que vamos a empezar desde la misma documentación. Seleccionamos React Native CLI, inicio rápido, desarrollamos, en este caso estamos dentro de una Mac, vamos a ver en iOS, tenemos ya instalado el tema de Node y Watchmen, básicamente para la escucha de los archivos y demás. Todo está configurado, así que simplemente lo que vamos a hacer es ejecutar nuestro comando que es el de mpx reactnatives arroba latest init espacio, el nombre de nuestro proyecto. Vamos a buscar una carpeta por acá, creo que es reactnatives bootcamp, creo que es live. Aquí voy a crear un nuevo proyecto, ¿vale? Permíteme un segundito. Digamos que íbamos a crear un nuevo proyecto, vamos a crear un nuevo proyecto por acá. Estoy en qué ruta, aquí tengo, vale, estoy en la ruta correcta. Vamos a inicializar el proyecto, dijimos que era con el comando de mpx reactnatives arroba latest init, con el nombre del proyecto, vamos a colocarle un nombre que tenga un poquito de sentido. Vamos a poner acá, qué sé yo, design. Bueno, es design system, por poner cualquier cosa, ¿vale? Ok. Vamos a decirle que sí, porque está utilizando la versión 0.72.5, ¿vale? Está actualizado desde la última vez que instalamos o inicializamos un proyecto de reactnatives, la otra vez que lo hicimos en directo, ¿no? Vale, vamos a ver que se instalen todas las dependencias que necesitan en este caso para que pueda funcionar reactnative. Esto va a tardar un poco, gente, mientras va actualizando, va instalando, sorry, la dependencia. Voy a traerme mi agua antes de que termine esto. Vale, aprovechando que por ahí están haciendo algunas preguntas, mientras esto instala las dependencias, vamos a ir respondiendo. A ver, comentan por allí. A ver, Morales hace una pregunta. Dice, ¿qué se usa en las aplicaciones ya productivas para manejar el estado? Estado global. Bueno, tienes bastantes opciones. Tienes Substance, tienes Redux, tienes el context de react, puedes utilizar Relay, puedes utilizar Apolo. Realmente tienes muchas opciones, ¿vale? Va a depender mucho de exactamente qué quieres hacer, pero realmente alternativas hay suficientes, ¿no? Puedes utilizar simplemente también la navegación como parte de eso, por ejemplo, utilizando React Navigation. Si los estados son muy simples, podrías pasarlo por navegación también. Entonces depende un poquito también de qué tan complejos sean cada uno los estados y cuántas funcionalidades tengan a tu aplicación y cuáles quieras compartir forma global, ¿vale? O sea, depende un poquito más de eso que de cualquier otra cosa. Yo creo que la opción por preferencia de la mayoría es o context de React o Redux, ¿no? También depende un poquito de la experiencia que tengas con cada uno de los dos, del manejo de los dos estados globales, cualquiera sea a nivel de contexto o ya también dependiendo de qué tipo de datos vayas a compartir. Si quieres ya un poco más de consultas HTTP o de un poco más la gestión de APIs y demás, probablemente Redux con RTK Query sea una buena opción, puede ser una buena idea, ¿vale? O Apolo mismo también podría ser, ¿vale? Si quieres un poquito esa gestión también de las consultas externas y tener los datos en caché o tener el tema de los retrites, ese tipo de cosas, utilizando el RTK Query puede ser una muy muy buena idea, ¿vale? O inclusive Apolo también puede ir por ese camino, ¿no? Si es algo un poco más sencillo, un poco más de gestión de estados globales, pero muy simples y en este caso que no dependan tanto de acciones asíncronas y demás, probablemente sustancia una mejor opción en ese sentido o inclusive el mismo context de React. Si no hay muchos cambios, si no hay cambios asíncronos dentro de tus consultas y demás o los datos que vayas a compartir o si los datos no van a cambiar mucho, probablemente ahí context también sea una buena alternativa. Entonces va a depender un poquito también de eso, ¿no? Que tan dinámico sea o que tanta sincronía tengas metido dentro de esa capa global, que realmente no es muy recomendable, ¿vale? Entonces va a ser importante que aísles un poco o modularices parte de esa lógica para que no se relacionen mucho entre sí, sino que tratar de ser lo más sincrono posible en los estados globales. Yo creo que esa es la mejor opción para evitar problemas en un futuro, ¿no? ¿Vale? A ver, Jan comenta por ahí, dice, si tengo otra data que viene del server y tengo datos en mi local storage, ¿cómo harías? Porque me da error de hidratación. No entiendo mucho el contexto, si te puedes explicar un poquito más, Jan. O sea, exactamente cómo lo estás haciendo. Siempre y cuando los datos dependan de un estado de React, en este caso vas a poder actualizarlo y va a hidratar correctamente. Porque el estado de React va a provocar un re-render. Entonces, si tienes un estado y ese estado cambia, siempre va a actualizar, ¿no? En tal caso de que no estés gestionando correctamente el estado, probablemente sea ese el problema, ¿no? O no tengas tal vez un estado allí. O, qué sé yo, puedes añadirle, qué sé yo, un use callback o algo parecido. O algunas de estas técnicas de memorización. O use memo, por ejemplo. Para asegurarte de que cambien ciertos datos y que hagan un re-render. No sé, también puede ser otra opción. Va a depender un poquito de eso también, Jan. Yo comenté, dice, ¿qué opinas de Sustan? Mucho mejor que Redux. No realmente. Los dos se utilizan para cosas bastante diferentes. O el enfoque de cada uno es bastante distinto. El tema de Redux, o al menos la capa base o la capa simple de Redux, es que tiene mucho verbose. Hay mucho texto. Hay demasiadas cosas que hay que crear. Aunque ahora se ha reducido mucho con Redux Toolkit, pero sigue habiendo demasiados conceptos, demasiados elementos que hay que ir creando, simplemente para pasar a un solo valor, o sea, un booleano general a tu aplicación. Entonces, digamos que eso a nivel de complejidad, añadirle esa capa de complejidad a tu proyecto, que no la necesita, entonces hace que sea bastante molesto utilizar Redux. En este caso, Sustan gana en ese sentido, porque si solo necesitas simplemente compartir un solo dato o un objeto, pero que sea algo muy simple, y que solo interactúe, por ejemplo, una parte de tu aplicación y el resto simplemente lo reusa, podría ser una buena opción en utilizar Sustan, pero no es como que sea mucho mejor. Es muy subjetivo, ¿vale? Importante en tecnología que entiendan que no hay nada que sea mucho mejor, sino simplemente depende del contexto y para qué quieras implementarlo. Cada una de las tecnologías o librerías que utilizamos, fueron diseñadas para resolver problemas muy específicos. Entonces, hay librerías que tienen como que un ancho o una cobertura mucho más amplia para ciertas cosas, ¿vale? Para las cuales ni siquiera fueron diseñadas, pero cumplen su función. Pero hay otras donde simplemente son muy acotadas o muy específicas para ciertas cosas. Entonces, va a depender un poco exactamente de qué tan fuera de ese foco te encuentres a la hora de implementar cosas y que tomes la mejor decisión desde un principio. O simplemente puedas crear proxys o puedas crear capas que te permitan simplemente sacar y meter ese tipo de librerías constantemente sin ningún problema. Como que tengas esa funcionalidad totalmente aislada y que puedas seguir reutilizándola, ¿vale? Hay algunas tecnologías que te lo permiten, otras que no mucho, ¿vale? Lamentablemente. Que puedas crear estos proxys o que puedas crear como este repositorio para compartir esta información. Pero, en general, va a ser fácil salir de una de estas tecnologías a otra, ¿no? Igual, todo el tema de estas tecnologías, por ejemplo, Substance, Redux, Relay, Apolo, son muy opinionadas. Tienen demasiados conceptos que implementan por sí mismos que hace que si están muy metidos dentro de tu proyecto, dentro de tu lógica de negocio y demás, que sea difícil sacarlo de allí, ¿vale? Entonces, eso es un poquito problemático. Así que hay que tomar una buena decisión a la hora de elegir alguna de ellas, ¿vale? Yo recomendaría que se estén comenzando y que no tienen mucha idea de cómo funcionan, en este caso, los observables o el pattern observable o estos conceptos de observabilidad y el tema de cómo funciona un estado global o para qué se usa un estado global. Yo recomendaría que se pueda hacer una opción más simple, que no tenga tantos conceptos tipo Substance, que tiene conceptos mucho más simples para poder empezar, ¿vale? Entonces, a partir de ahí pueden seguir utilizando Substance porque crece bastante bien, ¿vale? No para aplicaciones muy, muy grandes, pero sí para aplicaciones pequeñas y medianas funciona bastante bien. Así que probablemente sea una buena opción. Si no, si tienen, digamos que, un poco más de idea de cómo funciona Redux por sí mismo, cómo funciona el patrón Flux, o en este caso, que es lo que implementa Redux por sí mismo, si tienen bastante claro cómo funciona Redux internamente y cómo funciona el patrón Flux y tienen claro que quieren, por ejemplo, expandir un poco más el uso de Redux, no solo al tema de gestión de estados globales, sino también al tema, por ejemplo, de consultas asíncronas o al tema de HTTP y demás, todo el tema este de Thunk, por ejemplo. Si tienen, digamos que también quieren integrar esa capa, probablemente Redux ahí sería la mejor opción, ¿vale? Porque tienes el Redux Toolkit, tienes el Arquitec Query, o tienes también la opción de utilizar el tema de los I-Think Thunk y toda esta capa de sincronía dentro de Redux, que la verdad funciona bastante bien. Entonces también es una buena alternativa, ¿vale? ¿Cómo fue que le pusimos? Le pusimos Design System, ¿no? Vamos a entrar ahí. ¿Vale? No sé qué versión de Ruby tengo. A ver, vamos a abrir este proyecto. Visual Studio Code. Vale, aquí está. Vamos a confiar que sí, ¿vale? Ok, ya tenemos nuestro proyecto de React Native. Vamos a ver qué versión está utilizando de Ruby. Es la... aquí no es... vale. Vale, vamos a ejecutar nuestro proyecto, primero para asegurarnos de que todo esté funcionando. Ok, ¿será que algún día comenzaremos? Vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a empezar a hablar de lo que nos corresponde el día de hoy. Ya luego fixé el tema del entorno de desarrollo. Voy a ver qué le ha pasado. Tiene que ver con mis herramientas de desarrollo, con el tema de Xcode específicamente, ¿vale? Y el Xcode Build, que se ha actualizado hace nada. Así que eso rompió todo, básicamente. Ya luego lo reviso y lo fixé sin mucho problema, ¿vale? Entonces vamos a hablar directamente del tema del diseño y... en la arquitectura de un proyecto sencillo dentro de React Native, ¿vale? Esa va a ser la idea del día de hoy. Ok. Lo más normal o lo más común, por ejemplo, dentro de nuestro proyecto de React Native es que las carpetas estén en un lugar... no estén, digamos, en la raíz de nuestro proyecto, ¿ok? Buscamos que la raíz de nuestro proyecto sea o esté lo más limpio posible, ¿vale? Es decir, que la raíz de nuestro proyecto simplemente se enfoque a la configuración del mismo proyecto en sí. Es decir, para que se pueda ejecutar, ¿vale? No, en React Native se utiliza Yarn y se utiliza MPM, ¿vale? Cualquiera de las dos es posible. No sé si se utiliza MPM, yo creo que no, ¿vale? Nunca lo he visto utilizándolo ya. Pero yo creo que la mejor alternativa en mi caso es que siempre utilizo Yarn simplemente por comodidad. Actualmente realmente no es que haya mucha diferencia entre MPM y Yarn. Van casi que de la mano, ¿vale? Vale, entonces, la idea es que dentro de esta raíz de nuestro proyecto esté todo asociado a la configuración del proyecto en sí mismo, ¿ok? Por ejemplo, estos archivos del tsconfig, el package.json, el metroconfig, el gem, el bebelconfig, el app.json, todos estos archivitos que están relacionados a la estructura o a la configuración del proyecto se suelen dejar dentro de la raíz o se busca que estén dentro de la raíz, ¿ok? Entonces, por aquí lo que podemos ver es que hay un pequeño infiltrado, ¿vale? Lo vemos aquí, ¿no? Que es el app.tsx, que es el componente de React Native que crea por default. Esto podría ser un intruso relacionado en este caso con la configuración del proyecto. ¿Por qué? Porque este no es un archivo relacionado a la configuración del proyecto, sino que es un archivo relacionado a la aplicación por sí misma, es decir, digamos que a la parte ya visual de nuestra aplicación. Y se suele, digamos, que sacar desde esta raíz y agregarse o añadirse dentro de la fuente de archivos de nuestra aplicación, ¿vale? ¿A qué me refiero con la fuente de archivos dentro del source, no? Aquí podemos crear nuestra carpetita de source, de SRC, y podríamos mover este archivo de app.tsx, moverlo ya directamente dentro de esa carpeta para sacar, digamos que, esta interacción, ¿ok? Aparte de esto, ¿vale? Ese archivo de app.tsx está linkeado o está importado directamente dentro del archivo de index.js. Este archivo lo que hace es registrar cuál es el componente raíz o el primer componente que nosotros tenemos asociados al proyecto de React Native, ¿vale? Es decir, esa primera vista o la vista que va a montar o va a cargar nuestra aplicación, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que hacemos nosotros es movemos el archivo raíz o el componente que determina qué es lo que se va a mostrar inicialmente, ¿ok? Y movemos también, digamos que, esa importación o ese registro de ese componente que está relacionado al mismo, ¿vale? Y lo modificamos acá directamente a la hora de nombrar cuál va a ser la raíz de nuestra app. ¿Vale, chicos? Ok. Entonces, teniendo ya el SRC dentro de nuestro proyecto, aquí tenemos diferentes alternativas, ¿vale? Hay dos formas o dos puntos de vista a la hora de nosotros crear nuestro proyecto para trabajar, por ejemplo, con los estilos. Hay proyectos o hay, digamos que, enfoques dependiendo del tipo del equipo que prefiere que los estilos estén directamente dentro del componente o del archivo en el cual está estilizando, ¿vale? Hay muchos proyectos o personas que prefieren, digamos, que esta estructura, ¿vale? Esto no significa que esté bien o esté mal, simplemente es como que una alternativa o un acuerdo dentro del mismo equipo de trabajo, ¿vale? En mi caso, como preferencia, yo prefiero sacar o extraer todos los estilos relacionados al proyecto, sacarlos de un archivo aparte relacionado al mismo archivo o al mismo nivel al cual va a estilizar ese componente, ¿vale? Por supuesto que podemos tener estilos globales, estilos asociados a una funcionalidad específica o estilos directamente solo asociados a un componente, ¿vale? Digamos que tenemos esos tres niveles, nivel global, nivel macro, nivel micro y nivel intermedio, ¿no? Como que compartido entre ciertos componentes, tipo, algunos componentes tienen en común estos estilos, otros componentes tienen en común otros muchos más estilos, tipos, los contenedores, los tamaños y demás. Podría ser como un estilo macro o global, por decirlo de alguna forma. Y luego tenemos los estilos específicos que están asociados directamente a un componente específico, ¿no? Tipo, no sé, qué sé yo, el color específico de un contenedor, el tamaño de las imágenes, el tamaño de los botones específicamente para un componente. Bueno, eso podría ser específico para ese archivo, ¿vale? Entonces va a depender un poco también de ese concepto de macro a micro y ir analizando un poco también qué tipo de componente nosotros vamos a crear o qué tipo de estructuras vamos a ir creando para que este componente o para que este proyecto pueda funcionar, ¿vale? Entonces va a depender un poquito de eso también, gente, ¿vale? Entonces, aquí lo que voy a hacer es extraer o sacar todos los estilos de este componente de app. Vamos a crear por aquí un archivito que se llama styles.js, o en este caso ts, ¿vale? Y sabemos o entendemos que estos estilos están relacionados directamente a este archivo de app. Vale, decíamos, vamos a sacar los estilos de este archivo, ¿ok? Bueno, primero voy a limpiar este componente. O vamos a dar el componente tal lugar como está, ¿vale? Simplemente vamos a sacar los estilos. Los estilos me refiero a este stylesheet que vemos acá. Este stylesheet vamos a sacarlo de aquí, ¿ok? Vale, y vamos a importarlo acá, o vamos a colocarlo acá. Aquí estamos utilizando React Native, el stylesheet, así que simplemente vamos a importarlo. Y voy a exportar, en este caso, esta variable que tiene el objeto con todos mis estilos, ¿ok? Y simplemente en el archivo de app voy a encargarme de importar ese style, ¿vale? Vamos a importarlo de ese archivo de estilos directamente que hemos creado, ¿ok? Nos encargamos también de remover el stylesheet porque ahora no va a ser necesario ya que ahora los estilos vienen directamente desde ese archivo que he creado de style.ts, ¿ok? Así que realmente lo que hago es liberarme un poco de esos estilos dentro del archivo y me aseguro realmente que lo que esté visualizando dentro de este archivo sea solo el componente, ¿vale? ¿Los estilos están asociados a este componente? Efectivamente, ¿vale? Pero, digamos que lo que me interesa de este componente ya sea directamente lo que retorna, es decir, cómo está estructurado el componente o tal vez alguna función o algún elemento que esté relacionado a ese componente que he creado. Pero los estilos puedo separarlos tranquilamente y dejarlos, digamos, que un poco desligados. Y en tal caso que quiera afectar o cambiar algún estilo, me iría directamente, vamos a buscar por acá donde se está implementando, por ejemplo, acá el styles, ¿dónde estaba? Style.highlight, por ejemplo, si quiero modificar este estilo, me iría directamente acá y lo tendría linkeado para poder modificarlo, ¿vale? Y así puedo trabajar tranquilamente parte del renderizado del componente y los estilos, digamos, que de forma independiente. Y, digamos, que visualmente también, digamos, que no tengo esa, no me afecta un poco a la lectura de que el componente sea un poco más largo y que tenga que leer más esa interacción dentro de los componentes, ¿vale? Por supuesto también, en este caso, la estructura o un diseño de una buena aplicación es enemigo de todos los estilos en línea, así que tratar de evitar en lo posible los estilos en línea, a no ser que dependan de un cambio de estado o algún estado en general o una propiedad específica para que esto cambie, ¿vale? Pero en general buscamos que esos estilos estén llamados a través de ese objeto de estilos, ya sea el stylesheet, ya sea el style component o lo que estemos utilizando específicamente, pero nos aseguramos, en este caso, de que el estilo esté bien claro y sea específico a la hora de nosotros crear o agregar ese estilo al componente, ¿vale? En este caso, por ejemplo, se refiere a un highlight del estilo y semánticamente tiene sentido, ¿no? Igual que, por ejemplo, acá la descripción de la sección, el título de la sección o el contenedor de la sección, ¿vale? Buscamos que a nivel semántico tenga el mayor sentido posible y que sea lo más fácil y simple de identificar para saber a qué corresponde, en este caso, esa característica, ¿ok? Eso es parte también del diseño y de la arquitectura de nuestro proyecto, tener claro, en este caso, a nivel semántico cada uno de los elementos y a qué corresponde para poder nosotros implementarlo sin ningún problema, ¿vale, gente? Ok, estábamos hablando del tema de los estilos, como ya vimos, lo hemos separado de nuestro componente inicial, ¿vale? Digamos que ya hemos separado un poco la responsabilidad de ambos elementos, tranquilamente, ¿ok? En este caso, este componente que es el que viene por default, no lo vamos a tocar, vamos a darle así sin mucho misterio, ¿ok? Pero lo que sí me interesa es empezar a crear un poco la estructura de carpetas o un poco planificando o pensando cómo debería ser o cómo va a ser nuestra aplicación en un futuro, ¿ok? Aquí hay diferentes enfoques, podemos buscar un enfoque un poco más atómico, ¿vale? Vamos a buscar por acá, diseño atómico, para que veamos una idea, ¿ok? Cuando digo diseño atómico me refiero a esto, ¿vale? Si venimos por acá a algunas imágenes, podemos ver un poco algunos conceptos de atomicidad, por ejemplo, el tema de ir desde lo más pequeño hasta lo más grande, por ejemplo, los átomos que serían, digamos, los componentes mucho más pequeños, tipo un botón, un texto, un link, este tipo de componentes que son muy, muy pequeños. La idea sería, en este caso, que podamos crear este tipo de componentes para meterlos luego dentro de un componente tipo molécula, es decir, un componente que esté conformado por diferentes componentes, ¿vale? Eso podría ser una molécula, ya un organismo que podría ser un componente que esté conformado por átomos, moléculas, ya esto conformaría, en este caso, un organismo, ¿ok? Es decir, diferentes moléculas, diferentes componentes, los unificamos en un solo componente un poco más grande, en este caso podría ser considerado un organismo, ¿ok? Luego tendríamos las plantillas o los templates, los cuales estarían diseñados específicamente conteniendo algunos de estos organismos, moléculas y átomos dentro de ella y luego tendríamos, en este caso, el concepto de las páginas que es donde se implementarían cada una de estas plantillas, cada uno de estos organismos, cada una de estas moléculas y estos átomos, ¿ok? Entonces tenemos esta idea del concepto atómico, que es una idea que me gusta muchísimo, por acá vemos algún ejemplo un poco más claro, ¿vale? Vamos a ir a esta página para que lo podamos ver. A ver que cargue. Ok, aquí lo podemos ver un poco más claro. Por ejemplo, los átomos serían el logo de la aplicación, los íconos, íconos un poco más pequeños, la imagen por sí misma, acá que serían las imágenes de los perfiles, por ejemplo. Estoy hablando de Instagram, ¿no? Como lo vemos acá. Los textos, entre otras cosas, ¿no? Entonces las moléculas serían un conjunto de estos átomos organizados dentro de ellas para formar, en este caso, una molécula. Ya luego un organismo sería, en este caso, contener estas moléculas, algunas de estas moléculas o varias moléculas dentro de estos, en conjunto con algunos átomos para formar, en este caso, el organismo y luego tendríamos las plantillas que estarían asociadas directamente al uso de una página directamente, por ejemplo. ¿Vale? Como podría ser, en este caso, el feed o el home de la aplicación de Instagram, por ejemplo. ¿Ok? Entonces tendríamos esta buena opción, esta buena alternativa, que ahí se los comparto por ahí en el chat, por si quieren tener un poquito más info con respecto a los conceptos de diseño atómico. Yo creo que esta es una buena alternativa. Luego tenemos algunas otras arquitecturas como tal, tipo arquitectura hexagonal. ¿Vale? Por ejemplo. Voy a ponerlo por acá. Vamos a abrir otro link. Se los paso por el chat también, gente. ¿Vale? En el cual, por ejemplo, tenemos, digamos que el concepto de puertos y de adaptadores, para implementarlos como parte de nuestra arquitectura, de nuestro software. Digamos que hay diferentes arquitecturas o diseños de aplicaciones basados en algunos problemas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los conceptos de arquitectura limpia o Clean Architecture también, en este caso, se pueden implementar. ¿Vale? Digamos que hay diferentes alternativas. O el MBBK también, otra opción también, otra arquitectura que se puede utilizar también. Pero, digamos que va a depender un poco exactamente de qué tan grande o qué contexto tenga nuestra aplicación. Bueno, efectivamente, mientras más longevo tengamos planificado que sea el proyecto, una mejor idea es implementar alguna arquitectura un poco más robusta, que sea un poco más limitante, en el sentido de que tenga ciertas reglas a la hora de ser implementada. Que esto nos va a permitir que a lo largo del tiempo, en este caso, el proyecto pueda escalar correctamente y se pueda ir manteniendo a través del tiempo de la mejor forma posible. ¿Vale? Entonces, va a ser importante que tomemos este tipo de detalles en consideración cuando tengamos proyectos que se planifican con un proyecto muy largo, es decir, longevo, que dure muchísimos años, o se planifica que ese proyecto pueda durar inclusive toda la vida. Entonces, a partir de esa idea o esa premisa, implementar una arquitectura más robusta, como una arquitectura limpia o una arquitectura hexagonal, podría ser la mejor opción. ¿Ok? Cuando estamos empezando, cuando estamos haciendo un proyecto pequeño, un proyecto personal, estamos haciendo nuestro portafolio, estamos en un nivel intermedio de un proyecto, digamos que lo que se busca es que cumpla una funcionalidad específica, ¿vale? o una característica específica y que solo se planifica que se ha mantenido a través del tiempo, pero que no se agreguen más funcionalidades, basándonos en esa premisa, probablemente necesitemos una arquitectura tan robusta o a implementar conceptos tan complejos como los que tienen la arquitectura limpia y la arquitectura hexagonal, no serían necesarios para ese tipo de implementaciones. ¿Vale? ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver una conceptualización completa, una arquitectura hexagonal, una arquitectura limpia, tendríamos que, podríamos hacerlo en otro directo, ¿vale? para cada uno de ellas, porque por sí mismo la arquitectura limpia y la arquitectura hexagonal son bastante robustas, es decir, hay que crear muchos verbose, muchos carpetas, muchos elementos, muchos controladores, muchas entidades, muchos repositorios, muchos eventos, etcétera, etcétera. Es decir, que nos va a tomar tiempo, digamos que poder recrear toda esta arquitectura dentro de un proyecto de React Native, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos ver esta arquitectura un poco más robusta, podemos verla en otro directo tranquilamente, podemos ayendarlo durante la semana y lo podemos ir viendo, ¿ok? Podemos hacer uno de arquitectura limpia y uno de arquitectura hexagonal específicamente para que hagamos un poco más a detalle cada uno de estos elementos. Pero es importante que tomen en cuenta que si vamos a implementar estas arquitecturas que son un poco más robustas, digamos que tenemos que tomar en cuenta que la premisa inicial de estas arquitecturas es que el producto o el desarrollo pueda durar la mayor cantidad de tiempo posible, ¿ok? Básicamente para que no corra riesgo, digamos que ese proceso de desarrollo a lo largo del tiempo, ¿ok? Pero si nosotros estamos buscando un proceso un poco más corto de desarrollo, una aplicación un poco más inmediata, algo que su tiempo de vida no va a extenderse a lo largo del tiempo, probablemente una mejor idea sería simplemente utilizar conceptos como lo que son los del diseño atómico, más plantearte conceptos o principios de, por ejemplo, Solid, ¿vale? Podría ser una mejor opción irte por ese enfoque si tu proyecto es un poco más a corto plazo o inclusive hasta mediano plazo. Pero lo que se busca, digamos que al fin y al cabo, es obtener un producto utilizable, inclusive si tu idea es tener un MVP, un producto mínimo viable, por ejemplo, implementar una arquitectura hexagonal sería demasiado, ¿vale? Sería un poco exagerado para lo que se está buscando realmente, ¿ok? Entonces, si al fin y al cabo lo que estamos buscando es un producto lo más rápido posible que sea funcional para que los interesados, en este caso los stakeholders o simplemente los usuarios que van a utilizar esa aplicación lo testeen o lo utilicen lo antes posible para hacer una prueba de viabilidad del proyecto, probablemente irnos por esa arquitectura hexagonal y demás no sea la mejor opción, ¿ok? Simplemente irnos, en este caso, por una prueba de conceptos con este diseño atómico, principios de Solid, buenas prácticas de desarrollo sería suficiente para ello, ¿ok? Simplemente basándonos un poco, como dijimos, a nivel semántico, a nivel de estructura, de comprensión y entendimiento de cada uno de los elementos del proyecto, ¿vale? Y eso se llega a un consenso técnico, ya sea con el arquitecto del proyecto, el líder técnico, ya sea con los otros desarrolladores, un conjunto de opiniones entre todos, se llega a un consenso para evaluar y determinar cuál es la mejor manera de trabajo para ese equipo, ¿ok? muchísimas veces esta arquitectura o diseño de la aplicación lo determina por sí mismo el equipo de trabajo, cómo se sienta más cómodo, cómo creen o cómo consideran ellos a nivel, ya sea un poco más técnico o a nivel un poco más de como equipo de trabajo, tomar una decisión a la hora de cómo se van a implementar nuevas funcionalidades, cómo se mantienen, cuáles son los acuerdos que se tienen, por ejemplo, para el nombramiento de variables, el tema de funciones, creaciones de nuevos componentes, implementaciones de nuevas funcionalidades, todo ese tipo de cosas son acuerdos técnicos que van por parte del equipo, ¿ok? E importante, ahí es lo que tenemos que entender claramente y es que estamos trabajando dentro de JavaScript a pesar de ser React Native, ya sea React, Angular o lo que sea, estamos trabajando dentro de JavaScript. Eso significa que todas las ventajas que podemos obtener de nuestro lenguaje podemos traerlos directamente hasta React Native sería lo mejor posible, ¿ok? Utilizando, por ejemplo, patrones como el Object Literal, ese tipo de conceptos que nos ayudan en este caso a trabajar todo como un objeto como lo prefiere o lo recomienda en este caso JavaScript, sería una buena opción, entonces a partir de ahí también sería una buena idea como que plantearte es implementar ese tipo de estructura a la hora de crear tu proyecto también, ¿vale? Entonces son pequeños detallitos que van a ser interesantes e importantes que los tomes en cuenta para ese desarrollo, ¿ok? Entonces en este directo o en este directo lo que vamos a hacer nosotros es tomar ese enfoque un poco más atómico, un poco más semántico y llevarlo a cabo a este pequeño proyecto que vamos a estar creando, ¿ok? Porque este proyecto que estamos haciendo es como una prueba de conceptos básicamente, así que implementarle una arquitectura hexagonal o una arquitectura limpia sería digamos que un poco exagerado o innecesario en este caso añadir esa capa de complejidad dentro de este tipo de proyectos, ¿vale? Entonces va a ser importante que si queremos ver un poco más a detalle esto lo podamos ver luego en un directo específico para cada una de las arquitecturas porque requiere el tiempo específico dedicado para que podamos entender un poco el uso de cada una de las capas y por qué es tan importante aprender, por ejemplo, cómo utilizar una arquitectura limpia o una arquitectura hexagonal dentro de un proyecto, ¿ok? así que probablemente eso lo veamos luego, ¿vale? Por ahí Paul comenta, ¿aplicar arquitecturas o patrones de diseño en JavaScript es confuso porque hay que aplicar PIO programación orientada a objetos y JavaScript no es un lenguaje orientado a objetos? Depende, igual recordemos que podemos implementar clases dentro de JavaScript y demás, podemos seguir digamos que esa estructura utilizando ya sea JavaScript o TypeScript podemos seguir digamos que esos patrones o eso o esas arquitecturas recomendadas para un poco más el aplicaciones un poco más robustas o un poco más complejas por decirlo de alguna forma, ¿vale? Podemos implementarlo también dentro de proyectos de JavaScript sin ningún problema, ¿vale? Ok, solo hay que digamos que limitar hasta qué punto queremos involucrarnos dentro de esa estructura o dentro de esa arquitectura para nuestro proyecto y eso va a depender realmente de la complejidad de nuestro proyecto y qué tanto o qué tanto tiempo se le vaya a dedicar a ese proyecto y también cuántas personas están involucradas también depende mucho de eso también, chicos, ¿ok? Dependiendo de cuántas personas estén involucradas en el proceso de desarrollo de ese proyecto también puede ser una limitante o una característica específica para poder tomar una decisión con respecto a qué arquitectura o diseño se puede implementar, ¿vale? Ok, entonces ya tomamos en cuenta el tema de sacar todo lo no relacionado con nuestro proyecto directamente de la raíz y llevarlo a la carpeta de las fuentes acá, ¿qué más tenemos por acá? En el comentario, ¿vale? Entonces, vamos a ir a una lista de dependencias acá a ver si hay alguna que necesite específicamente la versión de... ¿Esto es Slim o TideScript? Vamos a ver. Es TideScript la que me está poniendo el detalle, ¿vale? Del Edge Tool. O sea, son dos opciones que me está pidiendo que debería agregarle. Es lo que me está diciendo. Esto creo que es el pattern, ¿no? O sea, me pide que agregue varias opciones que no están por default dentro de esta que vemos acá de TideScript, ¿ok? Entonces, nada, simplemente hay que agregar se los va. Vamos a agregar una lista por acá. Tengo una lista por aquí que conseguí. Vamos a ver. Si esta será suficiente. A ver, ¿estos no? Vale, estas son suficientes, ¿vale? El ES2022, el Array, el Error, el In, el Oye y el String. No es suficiente, ¿vale? Que eran más o menos los mismos que nos decía, pero habría que agregarle algunas para que, digamos, que TideScript lo entienda, ¿vale? Aparte de esto, hay un warning que es este de acá. Me dice que el compiler, compiler auction, force consistent casing in filename. Vale, esto de acá. Vamos a agregarle esto, ¿vale? Esto es Forcing consistent casing in filename. Enable to reduce issue when you're working on different OS. Path Bay, requerido para TideScript de versión 2.9 adelante. Vale, vamos a revisar esto porque no sé qué es esto, ¿vale? Consistency filenames, vale. Vamos a ponerlo en true, ¿vale? Esto es parte del compiler auction, ¿no? Vale, vamos a ponerlo acá. Ok, ya con eso le quitamos el warning que teníamos, así que ya no tenemos ningún warning, ningún error dentro de TideScript, ¿vale? Simplemente era para asegurarnos de eso, ¿ok? Y vamos a empezar a crear las carpetas o la idea basándonos en la estructura de este concepto atómico que comentaba hace un momento. Vamos a hacerlo, ¿vale? Ok, entonces vamos a empezar creando, por ejemplo, qué sé yo, la carpeta de las páginas, por decir una forma. En este caso, en React Native, realmente no tenemos páginas como tal, sino tenemos pantallas, ¿ok? Entonces el concepto estaría más asociado un poco más a screens, ¿ok? Entonces digamos que tenemos diferentes estructuras, ¿vale? Podemos hacer lo siguiente, podemos crear una carpeta para cada una de las funcionalidades específicamente, ¿vale? O podemos crear una carpeta un poco más general, un contexto un poco más general, tipo, qué sé yo, vamos a ver, puede ser screens, ¿vale? ¿Ok? Y dentro de screen tendríamos cada una de las pantallas, Tipo, qué sé yo, home, tendríamos acá, Login, ¿vale? Podríamos tener acá Register, ¿vale? Algo así, ¿no? Digamos que podríamos tener una estructura un poco con respecto al tema de pantallas, un poco más relacionado directamente a todas las pantallas de nuestra aplicación, esa podría ser una idea, ¿vale? O ese es un camino que podemos seguir con respecto a la creación de cada una de las pantallas. Tenemos otra alternativa, por ejemplo, que sería crearla a partir de una funcionalidad, es decir, que podemos crear una carpeta que se llame Features y dentro de Features podríamos tener carpetas relacionadas a esas características, ¿vale? O esas funcionalidades. Por ejemplo, tenemos la funcionalidad de autenticación, por ejemplo, ¿vale? Y dentro de autenticación yo voy a tener, por ejemplo, pantallas, voy a tener, dentro de esas pantallas, tengo el Login, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, para que hagamos un poco las dos estructuras, ¿ok? Puede ser acá Login, ¿vale? Y puedo tener acá Register, ¿ok? Y poner todas las pantallas asociadas directamente a esa funcionalidad, ¿ok? No solo a las pantallas, sino que a la autenticación, por ejemplo, yo podría crear una carpeta que sea, qué sé yo, Commons, ¿vale? Para las cosas comunes dentro de la autenticación, podría crear en este caso también Hooks para este grupo de autenticación, ¿vale? Podría crear también, qué sé yo, estilos, ¿vale? Para todo lo relacionado directamente a esta característica de autenticación, podría tener también, qué sé yo, Functions asociadas directamente a esta característica de autenticación, ¿vale? Digamos que podríamos estar, podemos ir segmentando cada uno de los elementos que podríamos tener para una funcionalidad específica dentro de esa carpeta por cada una de esas funcionalidades dentro de nuestra aplicación, es decir, podamos segmentar o tener totalmente separado cada una de las características para que el entendimiento de nuestro proyecto sea un poco más claro y que se entienda claramente a qué pertenece cada uno de los elementos. Podríamos ser a ese nivel más específico, ¿vale? O podría ser un poco más general creando simplemente, por ejemplo, una carpeta de screens dentro del tema de los hooks, ¿vale? Digamos que esta de acá tiene mucho más especificidad, es decir, que es mucho más específico a la hora de nosotros ir creando cada una de las funcionalidades e ir agregando cada una de las carpetas o los elementos relacionados directamente a esa funcionalidad o podemos ser un poco más general y de forma global ir añadiendo la estructura de carpetas, ¿ok? A partir de aquí podemos tomar una decisión, ¿no? Dependiendo de exactamente lo que querramos hacer, podemos tener una decisión de si manejarlo por funcionalidad directamente o manejarlo en este caso de una forma más general. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una aplicación en la cual participan un montón de personas que están en equipos totalmente separados, probablemente para ese tipo de proyecto o ese tipo de estructura donde tenemos, no sé, 20 desarrolladores y que cada uno participa en un área de enfoque específico del proyecto, probablemente este tipo de estructura de funcionalidad pueda ser una mejor opción para ese equipo, ¿por qué? Porque estarían trabajando personas que están totalmente desconectadas de un equipo a otro y que solo estarían tocando funcionalidades relacionadas a ese equipo específico, ¿ok? Es decir, que lo normal sería que no toquen el resto de la aplicación o que pueden tocar partes muy comunes entre toda la aplicación, pero la mayoría de veces donde vayan a afectar la aplicación por sí mismo, ya sea para mantenerlo o agregar nuevas funcionalidades, van a estar relacionados directamente a su funcionalidad específica o a ese grupo o equipo de trabajo, ¿ok? Entonces va a depender un poco también de qué tipo de equipo tengamos y cuál sea el enfoque que pueda ser una buena alternativa a la hora de, en este caso, empezar a trabajar. Así hay menos conflictos a nivel de código, a nivel de las ramas, cuando se empieza a trabajar en este caso en equipos separados y hace que la comunicación sea mucho más fácil o los cambios sean mucho más fácil de visualizar a la hora de separarlo de esta manera, ¿ok? Entonces esa puede ser una buena opción si tenemos equipos muy grandes. Si tenemos equipo un poco más pequeño y en este caso todos nos encargamos de tocar toda nuestra aplicación, es decir, que cualquier persona puede implementar o tocar cualquier parte de la aplicación, probablemente esa estructura no sea de tanta ayuda como lo sería en este caso en estos equipos separados o que estén spliteados y que nuestra aplicación sea muy muy grande y que esté separada por cada una de las funcionalidades que pueda tener, ¿vale? Eso también depende un poquito de eso, gente. Entonces, podemos verlo desde este punto de vista o podemos verlo desde un punto de vista un poco más general o un poco menos específico, ¿ok? Vamos a dejarlo en este caso un poco más general porque simplemente esto es una prueba de concepto así que realmente no vamos a tener muchas funcionalidades sino simplemente va a ser una buena idea poder separarlo y tener claramente en este caso cada uno de los elementos, ¿ok? Vale. Aparte de nuestra carpeta de pantallas o de screens en este caso vamos a tener una carpeta de componentes por ejemplo, ¿vale? Que son unos components adicional a esto podríamos tener una carpeta de qué sé yo utilitarios, ¿vale? donde podemos agregar diferentes cosas podemos tener una carpeta de constantes directamente, ¿ok? constants, ¿vale? Podemos tener una carpetita también de todo lo relacionado a las consultas HTTP y demás podemos tener una carpetita de API por ejemplo donde tengamos todo lo relacionado a las consultas HTTP dentro de esta carpeta por eso es una buena alternativa, ¿ok? Podríamos tener una carpeta de commons por ejemplo, ¿vale? Que tenga funcionalidades comunes que se reparten entre los componentes las APIs las constantes y las pantallas es decir, algo que se pueda compartir a lo largo y ancho de toda nuestra aplicación entonces podría ser una buena idea de tener una carpeta de comunes que se pueda simplemente segmentar hacia cualquier parte de nuestra aplicación, ¿ok? Entonces tenemos nuestros componentes nuestras carpetas aquí en componentes bueno, tenemos una idea clara que podría ser por ejemplo que se yo aquí podemos implementar la estructura atómica es decir, podemos crear una carpetita para cada uno de los componentes con nuestros átomos nuestras moléculas nuestros organismos nuestras plantillas y demás, ¿vale? Podríamos hacerlo de esa forma, ¿ok? En este caso cuando estamos empezando con el desarrollo probablemente no tengamos el enfoque muy claro de cuántos componentes queremos trabajar ni cómo los vamos a estructurar así que probablemente sea una buena idea simplemente ir segmentando cada uno de los componentes, ¿ok? Y luego si vemos claramente una estructura específica para estos componentes podríamos ir segmentándolo luego de forma atómica porque simplemente lo que haríamos es moverlo de una carpeta a otra, ¿ok? Pero su estructura como tal, como componente estaríamos ya pensándolo a nivel de ese concepto de atomicidad para poder luego poder reestructurarlo sin ningún problema, ¿ok? Entonces acá la idea es que tengamos componentes sencillos tipo, qué sé yo, los botones, ¿vale? Inclusive yo podría por ejemplo tener un montón de botones diferentes y agregarlos dentro de esta carpeta o simplemente tener un botón específico y ese botón que sería como nuestro botón primer de nuestra aplicación se va a reutilizar en cualquier parte, podría ser, ¿no? Podríamos tener por ejemplo, qué sé yo, un componente tipo link, por ejemplo, podríamos tener qué sé yo, un slider, ¿vale? ¿Qué otro tipo de componente podríamos tener por acá? Vamos a imaginarnos otro componente, ¿qué puede ser? Componente pequeño, no sé, la cabecera, por ejemplo, podría ser, ¿vale? El footer, si es que existe, podríamos tener un footer allí también, ¿qué otro componente podríamos crear? Los íconos, ¿vale? O el ícono como tal, ¿vale? ¿Qué otro componente podríamos tener aquí también? No sé, los títulos, ¿vale? Imaginemos que los títulos tienen una estructura específica, podríamos crearlo acá, podemos crear un componente de texto específicamente, en el cual nosotros listemos una fuente específica, tamaños específicos y demás, y capaz este título podría estar asociado a esto que vemos acá, vamos a decir texto, vamos a quitarle el título, ¿vale? para que sea nuestro componente de texto, ¿qué otra opción tenemos también que podamos crear como componente? Podríamos crear un componente para, a ver, ¿qué otro componente podemos crear, gente? Vale, para las listas, por ejemplo, podemos tener las listas como un componente también, vale, podemos inclusive tener componentes para los contenedores, por eso de alguna forma también, ¿vale? Luego ya podríamos tener componentes mucho más específicos relacionados a alguna característica o alguna funcionalidad donde creemos, qué sé yo, una carpetita que se llame, vamos a decir, por ejemplo, qué sé yo, acá dentro de componentes podemos crear una carpetita de home, ¿vale? Y tenerlo acá, o podríamos hacer algo dentro de common, por ejemplo, podríamos crear allí nuestro componente también para, componente de forma común, si lo queremos ver así, ¿vale? O yo creo que aquí podría ser una buena idea si queremos, por ejemplo, a cada característica de estas de acá, de estas pantallas que hemos creado, por ejemplo, y si yo quisiese crear un componente específicamente para esta pantalla, yo podría crear acá dentro de components directamente la carpeta de home, ¿vale? Y dentro de la carpeta de home crearía algún componente específico que solo se utiliza dentro de la carpeta de home, podría crearlo acá, ¿vale? Podría ser una buena idea, ¿ok? Entonces vamos a imaginarnos que el home tiene un slider específico, entonces vamos a ponerle acá, este, qué sé yo, horizontal, slider, me lo invento, ¿vale? ¿ok? Entonces, por ejemplo, el home tiene este componente específico, pero el resto lo reutiliza de los demás, podría ser una buena idea, ¿vale? y así podríamos ir planificando y planteando cada uno de los elementos relacionados en este caso a cada una de las vistas que nosotros tratemos si está relacionada específicamente a una de estas vistas o un componente un poco más general para que se va a estar reutilizando en cualquier parte de nuestra aplicación, también depende un poquito de eso, ¿ok, gente? Entonces, digamos que a partir de ahí tomamos una decisión de cómo queremos en este caso estructurar o dividir cada uno de nuestros componentes, cada una de nuestras pantallas, ¿vale? Ok, algo que puede ser interesante, por ejemplo, es que podamos crear un barril para cada, para este módulo, para cada uno de los módulos a la hora de trabajar que podamos exportar directamente, así como lo hace, por ejemplo, React Native, que React Native, en este caso, para utilizar sus componentes los exporta desde un barril, en este caso, exporta cada una de las funciones de forma independiente para que yo pueda acceder a través de la librería, en este caso, React Native, todos sus componentes. Lo mismo haríamos nosotros, pero crearíamos, en este caso, un módulo para nuestros componentes y todos, todos los componentes que vamos a crear acá los extraemos directamente de la carpeta de componentes porque vamos a tener una raíz, un index o una salida de esos componentes, ¿ok? Acá le vamos a poner index.ts, ¿vale? Y este va a ser nuestro barril. Este barril lo que va a hacer es exportar todo lo que tengamos dentro de cada uno de estos componentes, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo con un componente sencillo, puede ser el componente del botón, ¿vale? Vamos a crear acá un index.tsx para el botón y vamos a crear sus estilos, ¿no? Está el .tsx, ¿vale? Los estilos, recordemos que vamos a importar en este caso el stylesheet, stylesheet, ¿ok? De React Native y vamos a exportar en este caso la constante de los estilos que va a utilizar esos stylesheet.create del método de create para crear el objeto de estilos, ¿vale? Vamos a ponerle un flex1 por poner literalmente cualquier cosa, ¿vale? Y vamos a crear nuestro componente del botón. Vamos a crear un botón sencillo utilizando el touchable opacity, por ejemplo, touchable opacity de React Native. Vamos a importar los estilos que acabo de crear, ¿ok? Vale, y vamos a crear nuestro componente que podría ser en este caso vamos a exportar como constante nuestro botón, ¿vale? Este botón que tenemos aquí va a tener algunas propiedades por supuesto, ¿ok? Vamos a crear por acá types, botón props, ¿vale? Y estas props, bueno, podríamos tener diferentes cosas no para el botón por ejemplo podemos tener el título del botón que va a ser un string y lo normal que tengamos aparte de esto es que tengamos una función que le vamos a llamar onPress puede ser, ¿no? ¿vale? Y ese onPress simplemente lo que va a hacer es llamar una función, ¿vale? Entonces los props de esta componente se lo ponemos acá, ¿vale? Aquí tenemos el title y tenemos nuestro onPress, ¿vale? Serían las dos propiedades que vamos a utilizar. Esto vendría acá, parte de las propiedades del botón por sí mismo, ¿ok? Vamos a crear nuestro botón, recordemos que tenemos que retornar un componente de React, vamos a utilizar el view para hacer un contenedor, ¿ok? Un contenedor para el mismo botón, en este caso que tenga unos estilos que podrían ser los del mismo container que hemos dicho, que hemos creado hace un momento, ¿vale? Eso podríamos crear directamente el tocho o al opacity dependiendo de cómo querramos gestionarlo, vamos a añadirlo directamente con el tocho o al opacity sin ningún contenedor adicional y simplemente lo que vamos a hacer es añadir un componente de texto para que sea en este caso el texto que va a contener ese botón, ¿vale? Podría ser una buena idea. Entonces el texto, ¿qué va a tener? Va a tener en este caso ese título que le vamos a pasar como propiedad a ese componente y el tocho o al opacity al ejecutar en este caso o a presionar ese botón vamos a llamar esa función de un press, ¿ok? Y en este caso se lo vamos a llamar como un callback, ¿ok? Recordemos que en este caso vamos a llamar esa función como un callback, ¿ok? Acá me dice que, bueno, le importa react básicamente, ¿por qué? Porque estamos dentro de un componente de react, de react, así que espera que sea un componente de react, ¿vale? Acá lo que estamos retornando en este caso es un componente de JSX, ¿ok? O podemos decir que es un componente funcional también de react native, ¿vale? Va a depender un poquito de react cualquiera de las opciones es viable y está ok. Va a depender un poco exactamente de qué es lo que retornamos nosotros a la hora de crear el componente, ¿ok? ¿Vale? Ok. ¿Qué más podemos comentar por acá, gente? Vale, lo podemos poner acá tipo, esto es un componente funcional de react native y recibe en este caso las propiedades del botón props. Puede ser así, ¿no? Puede ser una opción también, ¿no? Que sea algo así, ¿vale? También es otra opción, Que es un componente funcional de react native y le estamos poniendo las propiedades. Ok, también tenemos diferentes formas de tipar el componente por sí mismo y yo creo que es una buena opción, ¿vale? Entonces ya tenemos en este caso los estilos que vamos a utilizar, hay que ponerle estilos también al texto, vamos a poner un estilo por acá, que sea ese styles, vamos a ponerle title, ¿vale? Vamos directamente a los estilos y lo agregamos por aquí, luego lo estilizamos, ¿vale? Vamos a poner cualquier cosa, que sea un font size de 16 y vamos a ponerle un color, cualquier color, vamos a decir que un color gris, casi negro, ¿vale? Y vamos a decir que el contenedor en este caso, qué sé yo, tiene un padding un padding top de 10 y un padding horizontal, un padding vertical, ¿vale? De 10 y un padding horizontal de 20, me lo invento, ¿vale? y le ponemos acá en este caso que ocupe el espacio que tiene disponible, hay que poner un color de fondo al botón, vamos a decir que es color blanco, vamos a ponerle una sombra también, un shadow color, vamos a ponerle su shadow offset para la sombra, ¿vale? Que tenga un alto de 2, puede ser, vamos a ponerle elevation para Android, que sea de 3 más o menos, como el shadow de 2 como un elevation 3 o 4, creería yo, más o menos algo así, ¿vale? El shadow opacity para la sombra y el shadow radius para indicarle cuánto va a ser el radio en este caso de la sombra que vamos a implementar, ¿vale? Por decir cualquier cosa, ¿ok? Simplemente para darle una sombra al botón, una elevación, que es la misma sombra pero en Android, un color de fondo, un color al texto y un tamaño específico, ¿ok? Entonces yo creo que está bien, ya tenemos ahí nuestro componente, nuestros estilos para nuestro botón que hemos creado, ¿vale? Ahorita lo vamos a probar. Un segundito, gente, me está llamando. Gracias. 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 Vale, gente, ya está ahí. Ok, hemos creado nuestro componente del botón, ya tenemos también los estilos para ese botón y, ok, vamos a exportar este botón como parte de nuestro módulo de nuestros componentes, simplemente lo que vamos a hacer es exportar todo lo que esté dentro en este caso de nuestra carpeta de botón, ¿cierto? Sería slash botón, ¿cierto? Vale. Entonces lo que se encuentra aquí en el index del botón es lo que nosotros vamos a exportar, es decir, este componente que nosotros vamos, hemos exportado acá, lo vamos a exportar directamente desde el módulo de los componentes, ¿para qué? Para cuando yo lo utilice, por ejemplo, vamos a imaginarnos que esto va a ir dentro del home, qué sé yo, vamos a crear acá nuestro archivo de index.tsx dentro del home, que va a ser la raíz del home y el home también va a tener sus propios estilos, por supuesto, ¿vale? Vamos a crear los estilos para el home, en este caso algo bastante sencillito, style sheet, ok, en el cual vamos a exportar en este caso la constante de nuestros estilos que va a ser ese style sheet.create, ok, que vamos a ponerle un contenedor, un container a nuestros estilos, a nuestro componente, sorry, este va a tener un flex 1, un justify content center y un alan item center para centrarlo de forma vertical y horizontal en la pantalla, ¿vale? Ok, vamos a crear en este caso ahora nuestro componente del home que va a ser nuestra vista, vamos a tener un view en este caso, vamos a importarlo de react native y vamos a importar también los estilos de nuestro componente que acabamos de crear, ¿vale? Vamos a exportar también, en este caso este componente o esta función, en este caso que va a ser del home, que va a ser la vista del home que vamos a tener y aquí estamos retornando en este caso un view, un contenedor que va a tener esos estilos que acabamos de indicar y vamos a ponerle qué sé yo, el botón ese que acabamos de crear, ¿ok? Entonces ahora cuando yo importe el botón de react native, ¿vale? Se dan cuenta que lo estoy importando directamente desde la raíz de los componentes, ¿vale? Es decir, que ahora todos los componentes que yo utilice o que yo declare los voy a utilizar desde aquí, es decir, que si yo quiero importar por ejemplo, qué sé yo, el here lo implementaría directamente, lo llamaría directamente desde el módulo de los componentes, ¿vale? Así me ahorro que cuando tenga que crear en este caso más componentes, tener un componente por cada línea, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no pasaría algo como esto, sino que lo que yo tendría es los componentes separados por cada una de las carpetas, es decir, que mis componentes irían de otra forma, vamos a imaginarnos que vendrían así, ¿vale? Vendrían así, ¿ok? Entonces nuestros componentes vendrían de esta forma, entonces imagínate que yo tenga un montón de componentes en esta vista, que sea, qué sé yo, el container, ¿vale? Que tenga acá, qué sé yo, el header y tenga, qué sé yo, el icono también, entonces imagínense tener un montón de líneas solo por la importación de cada uno de ellos, ¿vale? No tiene mucho sentido eso, ¿cierto? Entonces si podemos, digamos que, simplificar el proceso de importación de cada uno de esos módulos o componentes que hemos creado, una forma fácil de hacer es utilizando en este caso el concepto del barril, ¿vale? Ese barril que hemos creado hace un momento para poder exportar cada uno de esos elementos directamente desde el módulo o la raíz de los componentes, ¿ok? Que ya está listando cada uno de los componentes que tenemos dentro de esa carpeta de componentes, ¿vale? ¿Ok? Entonces simplemente aquí el botón está pidiendo que le pasemos los estilos o el título, sorry, en este caso que vamos a ponerle, no sé, clic aquí, por decir cualquier cosa, ¿vale? Y vamos a poner una función press que haga cualquier oso también, vamos a crear una función por acá, Handle on press puede ser y ponemos un console.war por acá, ¿vale? Simplemente para hacer que haga algo con el mismo nombre de la función, ¿ok? Y esa es la que nosotros vamos a llamar a la hora de nosotros añadir ese botón, ¿vale? Guardamos ahí, hay que importar en este caso a React porque está encabezando que es un componente de React así que bueno, simplemente nos lo pide el Slim para entender en este caso que esto lo va a tratar como un componente de React, ¿ok? Vale, entonces tendríamos nuestra vista de home y esta es la que probablemente necesitemos listar dentro de nuestra aplicación. Con las pantallas podemos hacer lo mismo, ¿ok? Podemos crear acá un index 10 dentro de las pantallas y vamos a hacer lo mismo. Vamos a exportar cada una de las pantallas de forma independiente para que tengamos la posibilidad de listar esas pantallas en cualquier lado, ¿no? En este caso la listaríamos dentro del app, es decir, que dentro del app yo me encargaría de quitar todo esto que no lo necesitamos, ¿vale? Porque esto es parte del boilerplate de React Native, vamos a importar aquí el home, ¿vale? Y vamos a quitar todo el resto, ¿ok? Nos encargamos de borrar todo lo que no necesitamos de React Native que sea agregado, ¿vale? En este caso mantenemos los estilos, quitamos todo lo demás, ¿vale? Y quitamos todos los componentes de React Native que en este caso no hemos agregado ninguno para este, ¿vale? Y tampoco necesitamos estilos, al menos no por el momento, ¿vale? Para este ejemplo que hemos hecho específicamente necesitamos nada más, pero probablemente en algún punto necesitamos los estilos para añadir otra, a este app algo diferente, ¿no? Si en tal caso lo necesitamos. En este caso, por el momento, no es así, ¿ok? No necesitamos nada más, ¿vale? Entonces aquí podríamos ejecutar nuestro proyecto, lo que quiero ver por acá, un segundo y con respecto al home no recibimos ninguna propiedad ni nada así que yo creo que está bien. Vamos a decir que esto es un componente funcional, ¿vale? Lo mismo aplicaría para este también de acá. Vamos a listarlo así. ¿Vale? Y acá lo que tengo que hacer es cambiar esto a... Vamos a exportar la constante directamente, ¿vale? La cambiamos función flecha. Me gusta a mí un poco más trabajar esto como una función flecha, ¿vale? Me siento más familiarizado con esto realmente. ¿Vale? Quitamos el export default de acá y lo importamos nuevamente en nuestro... en nuestro index, ¿vale? Nos aseguramos de que esto se importe correctamente, ¿ok? Entonces ahora lo que cambia es que vamos a importar el app que debería reconocerlo aquí, ¿vale? De la carpeta de SRC, ¿ok? Ahí lo tenemos, ¿vale, gente? Entonces ahí ya lo reordenamos un poco cómo está enlistado cada uno de nuestros componentes de nuestra aplicación, tanto el componente de la raíz como el de las pantallas, por ejemplo, en este caso, que podemos ir directamente a esa vista y observarla sin ningún problema, ¿vale? Ok, voy a intentar ejecutar nuestro proyecto al menos en Android a ver si lo puedo ejecutar, gente. La carpeta era... ¿cómo era? Design System, ¿vale? A ver, ¿qué me dice cuando entré? ¿Qué no vi? Un segundo, gente. Aquí quiero ver si me da una pista de cuál era el error que teníamos hace un rato. Vale, me dice que el gen file... Vale. A ver, Airbnb List, es la versión de Ruby, ¿vale? 2.7.6, pero yo creo que no estamos utilizando esta, ¿vale? Vale, vamos a ejecutar en Android a ver si podemos ejecutarlo, gente. A ver si no me sale ningún error. A ver. Vamos a ver si no hay ningún inconveniente con él. A ver si no hay que fixear también lo de Android, sería bastante problemático porque me gustaría ver lo que hemos hecho, ¿vale? ahí está compilando. A ver si no hay se ve no hay caressiz con yo donde ¿se Gracias. 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 Y finalmente lo vemos en Android. ¿Vale? Entonces ya vemos que está funcionando correctamente cuando lo cliqueo, en este caso se ve la función que he llamado, en este caso en el Console War con el Handel on press, así que vemos que nuestra estructura del proyecto está funcionando correctamente. ¿Vale? Algo también que es importante con respecto al diseño y la estructura de nuestro proyecto es el tema de los tests, ¿vale? Si ven acá, en este caso el test está roto, ¿ok? Básicamente porque no encuentra el componente, vamos a llamarlo para que inicialice nuestro test, ¿vale? Gracias. 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 Vamos a agregarle en este caso este setup. Parte de la configuración de nuestro testing library de React Native. Signo de exclamación abierta de 000 acaba de suscribirse durante dos meses. La idea de Inici Testing Library es que podemos probar las funciones utilizando el método del FireEvent para disparar cada uno de los eventos, es decir, por ejemplo, el tema del cliqueo, el cambio del texto entre un input, entre otras cosas, ¿vale? Entonces tenemos esa variante allí y es interesante que podamos verlo de esa manera que nos va a ayudar a hacer pruebas un poco más claras y específicas. Hola Deb, ¿qué tal? Gracias por el sub. Gracias por esos dos mesesitos de sub. A ver, ¿qué más comentan por ahí? Paul comenta, las librerías de testing como Yes, Reacttl, VueTest, ¿cambian mucho su manera de hacer test? Realmente sí, depende de cada una de las librerías su forma de hacer pruebas y cada una de estas librerías específicas testean cosas diferentes, ¿vale? Por ejemplo, Yes te asegura de hacer las pruebas directamente, JavaScript nada más, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con JavaScript y Node puedes hacerlo directamente con Yes sin ningún problema, ¿vale? El React Native Test Rendering, por ejemplo, que trae por default, te asegura que el componente se renderice correctamente o que puedas hacer un snapshot o una fotografía del componente previamente, pero hasta ahí, digamos que a partir de ahí no puedes probar mucho más que solo eso, ¿vale? En este caso React Native Testing Library te ayuda en este caso que puedas probar acciones dentro de los componentes, que puedas hacer queries, por ejemplo, y consultas, que puedas en este caso también hacer fase del montado, tema de evaluar el objeto como tal por completo, que puedas esperar por una consulta asíncrona, que puedas probar un hook también, entre otras cosas, ¿vale? Digamos que esta librería de React Native Testing Library te abre un abanico para poder hacer diferentes pruebas dentro de tu código, ¿ok? Y que te asegures de que tu componente funciona correctamente, ¿vale? Entonces, nada, simplemente es como que una capa adicional que se suele agregar, en este caso a las pruebas, para asegurarte de que todo esté como se espera, ¿no? O al menos que se comporte como esperas cuando tengas un resultado específico dentro de ese componente, ¿vale? Ok, entonces ya la hemos agregado, voy a hacer una pruebita sencillita por acá, ¿vale? Vamos a crear una prueba, ¿ok? Un segundo, gente. Me siguen escribiendo un momento. Vale, vamos a hacer una prueba rápida. Vamos a importar, en este caso, qué sé yo, por ejemplo, el render del Testing Library, arroba Testing Library React Native, ¿vale? Vamos a utilizar el render para realizar el componente. El screen, por ejemplo, para indicar cuál es la pantalla que vamos a renderizar. Bueno, en este caso, en este caso, en este momento, se renderizará solo el componente y, bueno, a través de esa pantalla o de esa renderización, accedemos a la pantalla, es decir, lo que se ha renderizado y podemos evaluar cada uno de los elementos, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿vale? Y, ¿qué más necesitamos? Creo que nada más, simplemente vamos a importar el componente, ¿ok? Que el componente, en este caso, no sería React, sorry, sería el que acabamos de crear, ¿vale? Salimos y en el index, voy a hacer simplemente los tres puntitos, ¿vale? Que en este caso va a ser el componente del botón, el que vamos a probar, que es este de acá, ¿vale? ¿Cómo nos aseguramos que funciona? Vamos a poner un describe para crear una pruebita. Describe, ¿vale? Este caso, el componente es el button, ¿cierto? Eh, button, test. Bueno, button component, ¿vale? ¿La prueba de este componente cómo sería? Vamos a hacer una prueba sencilla, ¿vale? Vamos a poner un need, ¿vale? ¿Cuál sería la primera prueba que nos aseguraríamos que renderice, ¿no? ShootRenderCorrectly, ¿no? Que renderice correctamente el componente, ¿vale? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, ¿cómo sería esta prueba? La prueba para este componente, ¿cómo debería ser? Deberíamos tener, en este caso, nuestro render, ¿vale? Vamos a renderizar nuestro componente, que es el componente del botón. El componente recibe dos propiedades, no recibe la propiedad del texto, ¿vale? Que sería test, y vamos a decir que la función, bueno, en este caso es una función vacía, ¿no? Que no hace nada, ¿vale? ¿Ok? Entonces, con eso ya habríamos renderizado nuestro texto. ¿Y qué esperaríamos nosotros? Nosotros esperaríamos, por ejemplo, que en esa pantalla que se ha renderizado, podamos buscar, qué sé yo, por ejemplo, un ID, el test ID, vamos a buscar el test ID, ¿vale? Vamos a añadirle un test ID a este botón, vamos a poner acá, test ID, test ID, que sea un string, ¿vale? Y esto pertenece, en este caso, el tocho volopacity, ¿vale? El tocho volopacity tiene un test ID, que va a ser ese que yo lo voy a pasar al momento de renderizarlo, ¿ok? Para asegurarme de que pueda probar, en este caso, ese mismo elemento, ¿ok? Vale, test ID, hay que pasárselo como propiedad, por supuesto. Vale, se está abriendo ya el simulador de Xcode, creo que ya terminó, ¿vale? Vale, se va a alegar un poquito. Vale, un segundito, gente, que está cargando esto de acá. Está un poco colgado. Vale, ya está. Nos aseguramos de pasarle un test ID, entonces cuando nosotros rendericemos, en este caso, el componente, le aseguramos que tenga un test ID específicamente, ¿vale? Vamos a decirle que es el... A ver. A ver, gente, un segundo. Está cargando esto, ¿vale? Que como está verificando los archivos de Xcode, se va a alegar un pelín, ¿vale? Vamos a esperar que se deslaguee. Vale, gente, vamos a esperar un segundito. Mientras esto verifica los archivos, se va a alegar bastante, ¿vale? Va a estar inestable por el tema de la memoria que está consumiendo. Vamos a darle un segundito, ¿vale? Está un poco inestable por el procesador, que está consumiendo demasiados recursos, ¿vale? Ok, creo que ya está. Dijimos, vamos a hacer la prueba utilizando, en este caso, un get... Get test ID, ¿vale? Get by test ID. El test ID, si hay que agregarse, lo vamos a ponerle, qué sé yo, botón, ¿vale? El test ID para ese componente que hemos creado nosotros, ¿vale? Acá me dice que ese no es. Si salgo una ruta, ¿vale? Voy al index, ¿no? Ah, no es componente, es botón, ¿cierto? Vale. Estoy exportando directamente como el botón, ¿vale? Ahora sí, gente, ¿vale? El ID vamos a ponerle que es botón, por decirle cualquier cosa, ¿vale? Ok, entonces vamos a buscar por ese test ID, vamos a buscarlo por el botón. Y vamos a esperar que en este caso sea verdadero, ¿no? Que se renderice, ¿vale? To be truthy, ¿no? Vale. Ok, aquí hay algo que me está preguntando algo acá. Acá me dice que, ah, debo instalar en este caso las dependencias del tipado de yes para que los tome. Vamos a agregarlo, ¿vale? Vamos a hacer un yarn add-d, ¿vale? Vamos a instalar en este caso el tipado de yes. Ok, vale. Vamos a hacer un reload de la ventana. A ver si espera algo más. No. A ver, está cargando. La única que espera que lo cierre acá nada más. ¿Algo más? A ver. Ah, me dice que importa el react también. Ops. Me va a decir que importa el react, ¿no? Vale, vamos a cancelarse aquí. Vamos a importarle el react. Que es lo que me está pidiendo que le agregue por parte de sling, en este caso, ¿vale? Ok. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Ya tenemos nuestra prueba. Que en teoría podríamos ejecutarla. En este caso que me dice acá, me dice que ha fallado la lista de archivos porque... Vale, en el root directory, esta opción no ha sido encontrada. Vale, vamos a buscar a ver qué fue lo que agregamos nosotros. Agregamos, en este caso, en el yes.config, el testing library. Esto está ok. No hay nada errado por ahí, ¿vale? Vamos a ejecutar la prueba, a ver si funciona correctamente. Vamos a hacer un yard test coverage para ver si podemos ver, en este caso, todas las pruebas que tengamos en el proyecto. Un yard test, guión, guión, coverage. ¿Vale? ¿Qué me dice? Me dice que el módulo de testing library, yes, native, expected extended spec, me dice que no lo encuentra. No lo encuentra, ¿no? Vale. Vamos a ver qué puede ser, gente. A ver si hay que agregar algo más a la configuración. Vale. Vamos a hacer un cambio aquí en la configuración, ¿vale? Capaz esto no nos funciona. Esto de acá, ¿vale? Vamos a agregar otras cosas. Vamos a buscar un momento en la documentación que vimos ahorita, ¿no? Acá. Vamos a ver el getting started. A ver si hay algo más que podemos hacer aquí. A ver, solo me dice que agregué el testing library. Algo más. No. Vale. Ah, el yes native también, ¿vale? Vamos a... Me faltó ese también, ¿vale, gente? Sorry. Solo agregamos el testing library. Vamos a agregar ese también. Y creo que ya, ¿no? Con eso es suficiente, creo. Vamos a chequear. Ya está bien, ¿vale? Vamos al proyecto. Ahora debería funcionar, ¿no? Vamos a restablecer esto. La ventana también completa. Y vamos a asegurarnos que todo funcione correctamente. Para hacer la prueba con el test. Vale, era así, ¿vale? Ahí se dan cuenta que el test pasó. Vamos a hacer el test coverage para asegurarnos que nos crea la carpetita y demás. Y podemos ver si se ha coberturado la prueba. Hay que hacer algo más, ¿vale? Ahí pasó. Creo las pruebas. Creo la carpetita. Me da cada coverage. Vamos a ir al reporte y voy al index. Y voy a abrirlo como un live server, ¿vale? Simplemente para ver el archivo. ¿Ok? Así podemos ver en este caso la cobertura que tiene nuestro proyecto. En este caso 81%. Y si venimos acá al botón, me dice que no está totalmente testeado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no está testeado en este caso la función de la onPress. Así que vamos a testear. Vamos a asegurar de testear eso al 100% para que veamos cómo completarlo. ¿Vale? Va a ser sencillito, gente. Simplemente lo que vamos a hacer en este caso es añadir otra prueba. ¿Vale? Otro caso de prueba. Vamos a poner acá en este caso shootRender o shootCall. Vamos a poner acá. ShootCall onPressFunction, ¿no? Sería. ¿Vale? ¿Ok? Entonces en este caso lo que vamos a hacer es probar si realmente ese cliqueo de esa función. ¿Vale? Vamos a hacer un mock de la función que le vamos a poner onPress. Que va a ser en este caso un yesfn. ¿Vale? Un mock de la función de onPress. Y vamos a renderizar en este caso el mismo componente, ¿no? Sería el mismo componente que vamos a renderizar. Vamos a pasarlo aquí. ¿Vale? Solo que en este caso lo que vamos a moquear va a ser esa función de onPress. ¿Ok? ¿Vale? Lo que vamos a llamar nosotros va a ser esa función que hemos creado el mock aquí para que se ejecute. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a asegurarnos que utilice el fire event del mismo testing library de React Native. Vamos a utilizar el fire event para que cuando presione en este caso el botón nos aseguremos de que presione. Específicamente el botón con donde hemos pasado ese test ID para el botón. ¿Vale? Y lo que vamos a esperar nosotros es que se haya llamado esa función. ¿Ok? Nosotros esperamos que esa función de onPress se llame en este caso o haya sido llamada. ¿Vale? Entonces con eso tendríamos la prueba. Vamos a guardar. Vamos a ejecutar de nuevo nuestro yard test, guión guión coverage, para ver si realmente se ha pasado la prueba. Efectivamente ha pasado. Vamos a ir en este caso a nuestro coverage. Vamos a actualizar y efectivamente ahora sí tenemos testado el 100% del componente. ¿Vale? En este caso este componente es súper sencillo. Es simplemente un componente de un botón que renderiza un texto y que cuando se cliquea se llama una función. Entonces en este caso hemos hecho la prueba correctamente para ambos. Para asegurarnos de que se renderiza el texto y asegurarnos en este caso de que se presione el botón al momento de cliquearlo. ¿Ok? Entonces ya tenemos una estructura clara con respecto a cada una de las pruebas o las pruebas que vamos a crear dentro de nuestro proyecto. Y la agregaríamos dentro de esa carpeta del componente por sí mismo para que podamos hacer las pruebas de él. ¿Vale? Si hay un testeo un poco más general o por ejemplo hay testeo de las pantallas, lo mismo ¿no? El testeo iría dentro de cada una de las carpetas. ¿Vale? Para testear en este caso el home y demás. ¿Ok? Así podremos testear también cómo funciona o cómo tiene en este caso con que tiene que funcionar cada una de las pantallas. ¿Vale? Entonces va a ser una buena alternativa que eso también lo tome en cuenta como parte de la estructura del diseño del proyecto. Es asegurarse de que tenga un espacio disponible para poder añadir esas pruebas. Esas pruebas unitarias que le quieran agregar al proyecto para asegurarse de que todo... Entonces con eso hemos completado un poco el tema de la estructura del diseño del proyecto. Hablamos un poco acerca de las funcionalidades, cómo podemos plantear, utilizar o crear estas carpetas para cada una de las funcionalidades. Aparte también hemos planificado un poco cómo haríamos la estructura de los componentes, cómo lo importaríamos dentro de una vista, por ejemplo. Como sería en este caso el home, que listaríamos en este caso cada uno de los componentes que nosotros vayamos creando. A su vez también tenemos en este caso una carpeta de utilitarios donde podríamos crear en este caso funciones o... Sí, realmente funciones que podamos reutilizar dentro de todo el proyecto. Tipo estas funciones de parse o de transformación de texto, de fechas y demás. Puede ser una buena idea que esto esté dentro de los utilitarios del proyecto porque serían útiles o funciones que te ayudan a formatear o a parsear o a estandarizar ciertos elementos de tu aplicación. Entonces puede ser una buena idea que tengas esta carpetita de utilitarios para esos pequeños detallitos que te ayuden a agregarlo a cualquiera de tus componentes o a cualquiera de tus vistas de tu aplicación. Otra cosa interesante, por ejemplo, es el tema de los hooks. Que podamos crear una carpetita de hooks por acá. Que también podemos crear una carpetita. Si tenemos Redux, por ejemplo, y tenemos que crear nuestra carpetita del Store. Vamos a decir un ejemplo. Imaginemos que tengamos Redux. Tenemos esa carpetita del Store y dentro del Store podríamos tener nuestros Slice, por ejemplo. Podríamos tener también, aparte del Slice, podríamos tener los tipos para las acciones y todo lo demás que vamos a crear. Y podríamos tener también los APIs. Si tenemos implementado Arctic Query y demás, tengamos los APIs relacionados al Store directamente también acá. Entonces, digamos diferentes opciones, diferentes alternativas, dependiendo de exactamente qué funcionalidad vayamos agregando. Va a ir creciendo un poco más este árbol de elementos y de componentes. Pero la idea es que se entienda claramente a qué pertenece cada uno de esos elementos que vamos a ir agregando. Tanto si pertenece a un componente, si es una funcionalidad común para el resto, si es los APIs de terceros que estamos integrando dentro del proyecto o propios también. Las constantes para el proyecto, los objetos de datos específicos que no se cambian o objetos de configuración para nuestro proyecto que también pertenezcan a estas partes de las constantes. Los hooks o los custom hooks que vayamos creando a través del tiempo durante nuestra aplicación. Cada una de las pantallas. El Store, en tal caso de que exista un Store, ya sea a nivel de Redux, ya sea Sustan, o ya sea Contexto, ya sea Relay o Apolo. Dependiendo de qué queramos implementar. Tengamos claro en este caso a qué pertenece o qué conforma en este caso al Store y cómo lo vamos a estructurar. Y bueno, esas funciones utilitarias que podamos ir agregando dentro del proyecto también. ¿Vale? Entonces, más o menos esa es la idea de nosotros, que nosotros podamos ir agregando a nuestro proyecto para que tengamos un diseño y una estructura bastante clara. Que podamos entender claramente a qué pertenece cada uno de los elementos, a qué hace cada uno de los archivos y cómo se mezcla o cómo se enlaza este archivo o estos componentes con el resto de la aplicación y demás. Entonces, que podamos tener linkeado absolutamente todo y que tengamos bastante claro, si queremos cambiar algo, dónde debemos ir para poder hacerlo. ¿Ok? Entonces, va a depender un poquito de la estructura. Como dije, podemos hacerlo un poco más específico a través de funcionalidad o un poco más general, como lo hemos hecho hasta ahora. Y que yo creo que funciona bastante bien dependiendo del tipo de proyecto. ¿Ok? Entonces, ahí va a depender un poquito de la complejidad del proyecto, de cuántas funcionalidades tenga, de cuántas personas participen. Pero, a partir de ahí, se puede tomar una decisión según cada uno de los casos que hemos estado nombrando durante el directo de hoy. ¿Ok? Vale, gente. Creo que con eso cerraríamos un poco lo que tenía planificado para el día de hoy. No sé si por ahí tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario antes de retirarnos, gente. Vamos a intentar ejecutar el proyecto, a ver si funciona esto. ¿Vale? Mientras ustedes van comentando por allí. Algo importante, gente. Les recuerdo que tenemos aquí el canal de YouTube para que se pasen por allí, para que puedan ver el resumen de este directo. Si es que llegaron un poco tarde. ¿Vale? Las personas que no sepan. Tenemos un canal de YouTube. Ahí se los he fijado en el chat. ¿Vale? Para que puedan entrar y revisar. Ahí tenemos todos los directos que hemos estado haciendo durante todas estas semanas. Están bien subidos al canal de YouTube. Para que puedan revisarlo. Hay implementaciones de componentes, animaciones. Tenemos React Navigation desde cero. Tenemos también Expo Router. Tenemos animaciones con Reanimate. Con Animate también de React Native. Es decir, tenemos un montón de alternativas que hemos estado creando durante este último mes. Desde que empezamos a hacer directo. Así que va a ser interesante que se puedan pasar por allí y puedan ver todo el contenido. Recuerden que si tienen alguna pregunta, duda o consulta, la pueden dejar en los comentarios. Lo voy a atender sin ningún problema. Básicamente porque como no somos muchos por el momento, puedo atenderlo sin problemas. No puedo responder sus preguntas allí en el canal de YouTube sin mucho misterio. Así que si tienen alguna duda o consulta, la pueden dejar por aquí en el directo. O si no, pueden dejarla por allí en el canal de YouTube. Muchísimas gracias también a todas las personas que han estado dando follow al canal. Genial ahí el apoyo durante estos directos. Y no sé si quieren comentar algo antes de irnos. Vamos a esperar que esto compile para iOS. A ver si con la actualización que hicimos hace un momento se arregló el tema del buildeo de iOS. Si no, igual sabemos que está funcionando porque vivimos la implementación en Android. Y luego yo me encargo de fixiar el tema del Xcode. Porque como se actualizó esta semana, lo actualicé el día viernes. Digamos que tengo algunas actualizaciones pendientes de algunas herramientas de desarrollo para que funcione. Igual la estoy compilando. Vamos a esperar a ver que sale. ¿Vale? Creo que estamos, ¿no gente? Creo que con eso cerramos el directo del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que se pasaron por el directo. Genial volver a hacer directo desde la semana pasada. Que tenemos ahí una semanita perdidos. Pero ya esta semana retomamos. Vamos a intentar seguir creando contenido. Viendo algunos temas interesantes. Y también tomando en cuenta sus opiniones que estuvieron durante el directo. Ahí les dejo luego mi apreciación. Y vemos que vamos a ir implementando durante la siguiente semana. ¿Vale? Así que nada. Creo que con eso nos despedimos. Cuídense mucho. Que descansen. Chau, chau. 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 Chau.